Damas y caballeros, el día de hoy quiero hablar de cómo estar actualizando los drivers Es un tema que a muchos de nosotros es fácil, pero es tedioso Es una de esas cosas en la Master Race que no se disfruta No puedo decir así de que hoy por fin es domingo, me voy a dedicar a actualizar drivers Y que lo digas de una manera bien contenta, no existe esa situación aquí en la Master Race Jamás, es una de las cosas que realmente no lo hemos hecho fácil Y no es fácil llevarlo a cabo, sobre todo cuando tienes corrientes De gente que realmente tiene muy malos hábitos para estar navegando La gente que tiene muy malos hábitos para estar navegando te va a estar diciendo No te preocupes, puedes encontrar un programa, una aplicación Que te ayude a detectar todos y cada uno de tus componentes Y te baja los drivers para cada uno de ellos y te los está instalando poco a poco Sí, pero pues es la misma gente que te recomienda validar tu licencia de Windows con KMS Pico Digo, no es el 100% de las personas Pero pues estamos de acuerdo que esas actitudes Pues nada más los dejan expuestos a tener virus y demás Hay virus que se pueden liberar formateando nada más tu unidad de almacenamiento Hay otros virus que se quedan directamente ya a nivel de motherboard Y yo no confío mucho en este tipo de aplicaciones, aunque haya de pago Debido a que ha habido muchos hackeos, muchas filtraciones y demás Sobre todo tomando en cuenta que mucha gente, a pesar de que pasamos un momento muy tortuoso aquí en la Master Race Pues sí le encantan sus criptos y muchas de esas wallets podrían quedar expuestas ante estas malas prácticas A final de cuentas aquí es gaming y no nos enfocamos mucho en las cuestiones del pasado Hay algunos cuantos ejemplos que podemos dar sobre todo si tú estás comprando componentes de calidad De alguna marca reconocida como aquellas que nos son familiares aquí en el canal MSI, Gigabyte, Asus, XPG inclusive y muchas otras cosas que llegan a ver por ahí Pero una cosa son los drivers para PC y otra cosa son los drivers para laptops Son dos cosas bastante distintas y eso les digo, no hay manera de hacerlo fácil Y no les digo que va a ser fácil, pero si me siguen a mí ahorita Les puedo dar los tips que yo utilizo para estar al día en este procedimiento Que esa es una de las desventajas de estar reseñando hardware a cada rato Que hay que estar actualizando y actualizando y actualizando Pero también tenemos esos shortcuts interesantes Entonces, mientras tú tengas componentes de calidad, no tendrás mayor problema Recuerden que la regla número uno para PC de escritorio PC de escritorio Es no instalar muchas de las suites que tienen Como para medición de temperaturas, interfaces gráficas Para estar viendo cómo está yéndole a tu equipo Esos te recomiendo que no las instales Salvo que sea el único método que tengas tú para estar manipulando Tus ventiladores en una interfaz de Windows Si no estás contento con la interfaz de Windows Puedes hacerlo directamente en BIOS Recuerda eso Aunque la recomendación es que no lo hagas Porque también nos afectan ligeramente en nuestro gaming Y aquí somos demasiado exigentes en ello Los drivers más importantes que vas a estar buscando Siempre van a ser los drivers de video Porque obviamente tenemos que estar actualizados en ese aspecto Aquí en este caso, pues nada más vamos a poner en nuestro navegador de Google NVIDIA Drivers Y justamente vamos a checar que esté nuestra primera liga Y no es que nada más sea la primera liga Es que al checar la dirección web y los permisos sean los adecuados Ha habido páginas que imitan muy bien las páginas oficiales De cualquier otro fabricante De cualquier fabricante de inclusive Ya han instalado malware directamente en sus sistemas Sin que ustedes se estén dando cuenta Si estas cosas llegan a suceder Es por eso mismo que yo no confío en esos programas Que te están actualizando los drivers Si, es un dolor de pelotas Actualizarlos, pero es algo por lo que tenemos que pasar Y en el caso, aunque yo tenga la aplicación En este caso GeForce Experience Que me permita descargar mis drivers Yo prefiero omitirlo Y prefiero ir directamente al sitio Y descargar los drivers Seleccionar el tipo de drivers que yo estoy buscando El idioma en el que yo espero encontrarlo Y de ahí, descargarlo Ahora, esto va más que nada Pues para la gente que está orientada en Intel Ahora, hay un par de cosas muy distintas Con Motherboards Intel y con Motherboards AMD Y con Motherboards AMD Pues se recomienda estar bajando Miren, los BIOS Aquí están la serie de BIOS Aquí están los drivers Donde ustedes podrán encontrar los chipsets Los drivers para las tarjetas de video Que eso lo deberías de bajar tú en el sitio de AMD Si es que funciona Si no, deja que Windows instale los que quieran Y los demás drivers que existen Sale Aquí los puedes ver Y lo que tú estés necesitando Si hay alguna cuestión de firmware Pues obviamente también hay que instalarlo Etcétera, etcétera, etcétera Eso también es válido en las Motherboards de Intel Listo, estamos en el sitio de una de las Motherboards de MSI Que nosotros estamos utilizando Nos vamos a soporte Y aquí tenemos ya distintos BIOS Que se han estado sacando Que han estado saliendo Pero se darán cuenta que Básicamente todo dice Intel Aquí Y eso es algo muy interesante ¿Sale? Hay unas cosas de Realtec Que se pueden bajar directamente Desde la tienda de Microsoft Pero te recomiendo Que siempre bajes Los drivers de LAN O Wi-Fi Si es que existe Digo, el chiste es tener el acceso a Internet Para que también podamos descargar las cosas ¿No? Pero hay un arma secreta Que me gusta mucho de Intel Y es una de las cosas que sí recomiendo yo Si tienes una Motherboard de Intel Evítate muchos de esos pasos ¿Cómo es uno de esos pasos? Vamos a instalar El actualizador de drivers Así justamente como lo estamos haciendo aquí Aceptamos los términos Que obviamente leímos todos los términos Y reiniciamos Ya que ya hemos reiniciado Y abramos nuestro navegador Otra vez Pues resulta ser que ya nos detecta Las actualizaciones de software que hay Y por lo regular te baja Absolutamente todo Lo de Intel LAN Lo de Intel Bluetooth Todo lo que tenga que ver con esas cosas Las puedes tú ir descargando E instalando una tras otra Tras otra Tras otra Como dato También ustedes pueden ver Que aquí si yo le doy En dispositivos y drivers Me dice absolutamente todo lo que yo tengo Entonces es muy similar a uno de esos programas Que te están detectando que tienes Y te dicen que hay Ahora ya por último Si tú no encuentras tu dispositivo O si todavía tienes problemas Nos vamos a administrador de dispositivos En el administrador de dispositivos Pues vamos a seleccionar el dispositivo Que nos está haciendo problemas Vamos a ponerle aquí Por decirlo acá Que el adaptador de red No nos esté funcionando Que tenga una admiración Y le vamos a dar Actualizar controlador Buscar controlador es automáticamente Y debería de Estártelo Ayudando a encontrarlo Ya si realmente te cuesta mucho trabajo Encontrarlo Te recomiendo que bajes una herramienta Como HWinfo Pero eso realmente No pasa en equipos nuevos Y es más difícil Encontrar esas características En equipos viejos Digo siento no poder ayudarles mucho En ese aspecto A los que tengan hardware viejo Pero pues Afortunadamente Hay Google Y con el modelo de su componente Pueden estar buscando ese tipo de cosas Ahora vamos a ver lo del laptop Que eso es lo Lo que es más complicado aquí En las laptops realmente Es más difícil Y tenemos que depender De lo que nos dé el fabricante También se va a aplicar Lo de Intel Obviamente Favorecemos a los equipos Intel Sobre los equipos AMD En portátiles Aquí en este canal Y se puede hacer exactamente Lo mismo Que yo les dije aquí En ese caso No hay tanto problema Pero hay muchas cosas Vamos a poner de ejemplo A XPG Vamos a checar Que hay muchas situaciones Vamos aquí en el área De descargas Que si necesitamos Estar descargando ciertas cosas Drivers de video Tampoco me preocuparía mucho Porque es exactamente Lo mismo que en PC Entonces Pero ya en cosas específicas Como por ejemplo Lo de los chipsets Lo del audio Lo de la LAN Etcétera 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 Todos y cada una De esas cosas Tienes que descargarlos Sobre todo Si vas a hacer Un formateo Desde cero Porque hay muchos De estos componentes Que no están En las bases de datos De Windows Y llegan a ser Muy nuevos Y no hay manera De que tú Los estés encontrando Entonces sobre todo Antes de que vayas A hacer una limpieza En fresco Descarga todo Lo que te encuentras Eso es lo único Malo con las laptops Que llegan a ser Muy dispersas Los componentes Llegan a ser Muy ambiguos En cierta manera Y no sabes Cuando te va a faltar Algo de esto Digo La aplicación de Intel Te va a ayudar mucho A que tú No tengas esos problemas Pero no te va a solucionar Todo Sobre todo En laptops Y esto también Depende De la versión De tu laptop Del fabricante De tu laptop Y son más constantes Difíciles de estar Controlando A diferencia de PC Pero de mientras Descárgalo todo Y mételo en una USB De preferencia Ya descomprimido Pero por lo regular No hay tanto problema En llevarlo a cabo Y no es necesario Estar actualizando Tan frecuentemente Estas situaciones Lo que más vas a estar Actualizando Tanto en PC Como en laptop Siempre van a ser Los drivers de video Pero fuera de ello Tristemente es un tema largo Tristemente es un tema Que nos corresponde A nosotros hacer Y que no podemos estar Confiando En que Esos softwares Que están allá afuera Van a hacer Bien su trabajo O bien su tarea No sabemos Si sus sitios Están comprometidos Y no sabemos Si podemos confiarles Pues muchas de las cosas Personales Que requieren Cierto nivel de seguridad Para nosotros Sobre todo Si tu equipo Lo ocupas Para algo más Que estar jugando Así que si tú Todo lo haces De manera legal Ignora a todos Aquellos que te dicen Que bajes XY O que Es lo que es Tu sistema operativo Con KB se picó A una horita En fin Tarea ardua Pero hay que cuidar Nuestro hardware Y nuestro software Y reciban un abrazo Por parte De la vampira editora Gaby Y el señor Pollo Que está aquí en frente Que es lo bueno De que nos apasiona El gaming Y la PC Que sabemos lo que hacemos Dejen de meterse En sitios cochinos Para eso tienen el smartphone Nos vemos en la que sigue Bye 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 bye